Nuevamente ¡Listro de Zanz! ¡Listro de Zanz! ¿De donde vienen? Ahí, allá habían cinco Aileros, ¿SAGUN? Solo, me dan una vuelta aquí, dices ¿Pero qué quieres? Bueno Dani, bienvenido ¿Qué más? ¿Me caí dos veces? No, yo creo que es dos veces que me caí Está bonito, está oscuro Tal vez ahorita se aclare Si, tal vez Bueno, yo no Ok, vamos a ver para abajo como me va Porque Como les dije, me caí dos veces Una vez por que no pude cruzar por los caballos Y la segunda es por Por el huevo Me venía rápido y no pude controlar la moto Aquí fue la primera caída Eh, la segunda, si por aquí anduve Está tan resbaloso el problema de este camino es que Si se forma como un carril Y si el carril se... Usted se sabe, deja de salir del carril De ahí se cae Este... Qué lástima no ver grabado la otra caída Qué lástima, qué lástima Pero bueno, aquí vamos Puede ser que me caiga otra vez Oh, oh Cerca Y si atrás se me va a empulina Caí O sea que lo mejor es que no puedo frenar Si freno Me voy Creo que para abajo ya no me caí A ver qué tal Oh, no cante victoria Bueno, parece que... Cante victoria O sea, ya está andando aquí Voy a ir a la vuelta por la roca A ver qué tal O sea, ya está andando aquí Bueno, continuamos La ley de los votos de la decisión del cuerpo No puedo frenar, dale gas Oh, oh, oh Esta carretera Tiene unos precipicios demasiado grandes Ahorita los vamos a ver Que tenga la mala suerte de salirse del camino Me va a ver muy mal Son unos precipicios muy grandes Vamos para allá De hecho Hace como un año El muchacho Más adelante Perdió la vida Cayó de... Cayó Y lamentablemente Perdió la vida Bueno, sigamos Por aquí ya casi se concluye La parte fea Llegamos la carretera Mucho más transitada Y es donde tengo que decir Tengo dos opciones Salgo a Santa María O salgo a San Pablo No Creo que quiero ir a San Pablo Vamos a ver qué tal Más gente por acá Más gente por acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay unos caballos por ahí Sí, están allá en la cruz No hay más ¿Están cerca de aquí? ¿Ah? ¿Están cerca de aquí? ¿Más o menos? Sí, sí ¿Qué se pueden llevar? Unos 15 minutos tal vez ¿20? 15, 20 ¿Estamos de aquí? Sí Estaban de aquí Porque más puede... Estaban de... Si llueve no Está feo eso Llegar arriba del cerro Sí, sí puede estar un poco feo Pero digamos Aquí se pueden seguir Y salir hasta San Pablo Sin problemas Muchas gracias Buena vida Gracias Hasta luego Santa María A San Pablo Creo que voy a ir a San Pablo Puede estar más interesante Ponerme los lentes de nuevo Y... ¡Hagámosle! Acá vamos a dar a Santa Cruz Sí, le importás Sí, le importás Un montón de gente por aquí pasando Sí Hay un montón de gente por aquí pasando bajemos ahí